Casi nueve millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el Triángulo Norte de Centroamérica, el cual conforman El Salvador, Guatemala y Honduras. Este fue el dato que entregó el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, CNR, Jan Egeland, que se encuentra en la nación hondureña y quien destacó la difícil situación que vive la tercera parte del país. Egeland señaló que su visita a Honduras se da para comprobar una crisis que está en tamaño parecido a muchos conflictos armados en el mundo, donde hay mucha pobreza, violencia y desesperanza, y cuya única opción que ven muchos es tratar de emigrar al norte, en su mayoría a Estados Unidos. Sin embargo, el funcionario asegura que en Centroamérica sí es posible cambiar las cosas. Podemos cambiar las cosas. Es mi mensaje al mundo y a Honduras. Claro que se puede dar enseñanza a todos los que quieran enseñanza. Empleo en países que tienen recursos naturales y posibilidades a la gente y también protección a familias. Egeland aboga porque en la región se revierta la desesperanza por la esperanza y que haya una gran inversión en educación de alta calidad, empleo y protección. También pidió que la comunidad internacional contribuya de igual forma invirtiendo en esta zona del mundo.